48 banderas negras, dos en cada provincia de Canarias. Por contaminación denuncian vertidos de aguas residuales en Playa Blanca, Lanzarote y en toda la isla de Tenerife. Un tercio de los puntos de vertidos que tenemos aquí en la isla de Tenerife desembocan directamente en espacios protegidos. Aseguran que sería lo mismo que si en superficie colocáramos una tubería que virtiera 24 horas los 365 días residuos en el Parque Nacional del Teide. Un 70% de los puntos de vertidos que tenemos aquí en Tenerife no están autorizados. Son un grave problema para los ecosistemas y para nuestra biodiversidad, sino que también tienen repercusiones en la salud. El animal que luego sea alimento que coma estos nanoplásticos acaban en nuestro organismo. Un problema de salud pública y acaban siendo casi siempre un problema económico. Las banderas por mala gestión, derivando en turistificación y sobreexplotación del litoral, recaen especialmente en el Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. El gobierno que por lo menos cumpla la ley ya y ordene a la cadena Riu que derribe este edificio. Y en los hoteles de La Tejita y Cuna del Alma, al sur de Tenerife. Racionalizar el turismo, de evitar esta sobreexplotación, que el turismo tiene que ser respetuoso con la población local y con el entorno. Y empezar, dicen, a poner límites.